Y que es lo que hay mis panas, sean bienvenidos aquí de nuevo un video en el MugRunner Esta vez andamos aquí mostrándole un FJ a mano que pidió un pana que se llama el Pana Martín Que es lo que es, este, un saludo, un saludo para ese pana Ya que el pana nos mandó a hacer prácticamente una camioneta que tenía él hace mucho tiempo Y bueno, bueno aquí no se le ve mucho el rotulado de la vaina Aquí sí, ya que esta camioneta no está sucia El pana, lo que sería, el pana Daniel Y bueno, fue el que hizo el mayor trabajo aquí de la camioneta Con los cauchos, con los rotulados Pues la verdad es lo más cercano que pudimos hacer Viene hasta el logo Toyota aquí Si quieren ver la foto de la camioneta vayan a mi Instagram que ahí lo puse en historia Y bueno mano, hasta el logo de atrás también se lo hizo Espero que al pana Martín le vaya a gustar mucho la camioneta Y bueno mano, activo con el Team Off-Rad Venezuela X Hasta la placa de la camioneta original la lleva tal cual Y bueno, vamos a probarla a ver que tal quedó mano ¿Estamos activo o qué? Activo, activo, tomo activo Bueno, ahí está Vamos a ver que es lo que es Estos panas cada ratito están sacando prácticamente como una camioneta diario Lo único malo es que yo no he estado grabando mucho Pero mano, próximamente voy a grabar todas las camionetas que vayan a sacar para el pirata Para que todo el mundo las pueda probar y todas las vainas Y bueno, vamos a ver que tal Porque por ahí hay demasiadas camionetas que yo no he grabado mano Y por eso es que no las he sacado pues Porque estos panas me han pasado mucho Pero no he tenido tiempo para grabar Así que bueno Próximamente vamos a sacar todo ese puño de camionetas ahí para que ustedes las prueben Vamos a ver de qué está esta camioneta hecha Miren lo que sería Mano, los cauchos Los cauchos es una de las vainas que más me impresionó Los rines quedaron tal cual Pero mano, mira Le dejaron hasta los cauchos así con la presión baja Y no sé mano Pero se ve más realista esta vaina Mira aquí como se ve Estamos haciendo aquí la ruta con el pana Luis ¿Qué pasó? Se quedó pegado marico Dale, pasa, pasa, pasa El pana R y el pana Daniel que va ahí atrás Ya saben, en la descripción están todos los links de sus redes, sus vainas Sus canales, YouTube, todas las vainas Porque lo vayan a seguir Dale, otra pasa Bueno, pero es que este camioneta quedó muy chulo Bueno, mano Ahí estamos La verdad que bueno Los panas aquí Lo que estamos haciendo así Es como modificar camionetas Y vainas Hacerlo lo más real posible A las que A las que nos pidan Pues que modifiquemos Pero próximamente A lo mejor ya cuando ya Estos panitas aprendan ahí Ya vamos a empezar a hacer camionetas desde cero ahí Para el que pida su camioneta desde cero, mano Así que bueno Esto fue un largo trabajo esta camioneta Yo, este Daniel Tuvo duroso Cuánto tiempo ahí metiéndole mano Pero mano, ahí quedó El interior Bueno Que esta camioneta A ver el pana Ah, ahí vienen los panas Vamos a ver como Mano, es que el quiebre El quiebre de esta camioneta Es lo mejor de lo mejor Vamos a ver como se fue por aquí Así Eso fue Yo creo que eso fue una de las vainas Que más me gustó de esta camioneta Y el quiebre que tiene Pasa por todos lados Como no joda Como se lo piden Imagínate esta camioneta A punto orneo Yo digo que si se presta Porque no es tan agresiva El quiebre está de pinga O sea, vamos a ver De repente el dueño Para ver que dice Coño Si el dueño de repente dice Saca esa vaina pública Bueno Ya saben gente Esta camioneta no está pública Porque fue un encargo Así que bueno Si de repente el dueño dice Que se presta por un torneo Ahí ya todo el mundo La va a poder tener Y bueno La utilizan A ver que es lo que A ver Porque la verdad Que es una de las FJ Que más me ha gustado Hasta el momento Porque tienen la suspensión Demasiado chula Y los cauchos Que son Como Como le digo Lo que Mayormente tienen Todas las FJ De serie original Que la verdad Que yo nunca había visto Estos cauchos Estos cauchos Los hizo el pana Daniel Desde cero Y bueno Ahí quedaron chulos ¿Cómo van? Bien Ah no Sabes que Ustedes Todos ustedes tienen El mod de barro Sí No sé Pero este camioneta Se le ve el barro Tan de pinga Dígalo Sí Pasa ahí Esra Vamos a dejarlo Hasta la segunda etapa Pasamos la segunda etapa Aquí de este mapa Y Y la tercera Y la cuarta Y la quinta Bueno La tercera y la cuarta Vamos a grabar Con una camioneta Que me hizo el pana Daniel Ay man Esa camioneta Espérense el video Para mañana ahí Para que vean Que tal Vamos a grabar ahorita mismo Y lo subimos Este Mañana para ver Que tal Que da mano Pero esa camioneta Un machito Una 71 Que verga loco Que fue a otro nivel Bueno yo creo que ya Algunos ya la No No verga Aparece la 70 Dígalo Si la 70 Ah me confundí Me confundí Si 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 Bueno mano Espérense nada más El video de la que viene ahí Con full skin Una vaina buena Una camioneta muy diferente Con unos rines Que nunca han visto Con los aros pintados No mano Es que este loco Cada vez se le va metiendo Poco a poco al juego Y están aprendiendo Cada vez más vaina buena Dale guay mano Mira como nada más Como pica aquí Espero que le guste Martín esta vaina mano Vámonos Vámonos A ver Dale 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 Daniel A ver Elena Vámonos Pero lo que me parece Es que la suspensión Queda demasiado Tandela Si si mano A mi me gustó mucho el quiebre Yo porque no lo había probado así Pero tú te pones a ver Así andando lento En una parte de quiebre Se comporta muy chulo Oye porque tampoco Que la suspensión Se mete para dentro Del motor Ni nada Hasta el momento He visto que llega El RA Dale pues R así va Pero el RA me dice Que lo pase En el peor lugar Del mapa Vámonos Mira pero es que mira Como suena Toda la vaina Que yo fue Bus de calidad A la gente A los que les gusta Los toyoteros A los que les gusta La FJ Este caminete es uno De los mejores modelos Al canal de Discord Vale coño No se si Gordy Lo pueda mover Ahí Vámonos Ah no Pero mirenle ahí Vamos a ver Como salimos Aquí Eh Eh pasamos relajado Mano Uy man Se quedó ahí un poquito Pero Primero sale Ahora sale Se aceleramos Un poquito menos Ah mano Esta vaina Pasa por todos lados Bien de pingo Ahora hay que hacer Un FJ Monster No Monster Así tan exagerado Pero si no Tuneado así Para los que les gusta Los FJ así Ojo Cargado de toldo Y toda vaina Que yo creo que no hay No no Para después Cuando ande libre Bueno Prácticamente todos los días Anda libre Todos los días Anda sacando Una vaina nueva Perfecta Lo pintamos negrito Con unos rines De lujo Así del Rines de los trenes También Ah También tengo los rines Ah bueno Ah bueno Vamos a ver Cuando sale otro FJ Por ahí Pero malandro Mano Que esta suspensión La quedó calidad Pero con unos cauchos Así más grandes Ya súper monstruosa Está en este FJ Los cauchos Fueron adaptados Al modelo De la camioneta Como otra Ajá No es que A esa altura Que le quedaron A esta Le quedaron Fue perfecto ¿Ya? ¿Eh? Es que era Que fui hace mucho Pero Ah pero Le quedaron Fue bello Ah mano Aquí yo me quedé Un poco pegado Pero es por falta De piloto Pero Espera al pan Vámonos Vámonos Bueno mano Yo creo que no hay Mejor mapa Para probar Esta vaina A lo mejor Esto en el barro Se destaca bien Oye Porque lo de FJ Para pasar en el barro Uff Digo que sí O igual que en el agua Pasamos por aquí Si no nos volteamos Upa Man es que lo bueno Es que tampoco se voltea Oye Dejate la suspensión Demasiado chulo Ya mano A ver Bueno creo que esta camioneta Es del Del papá Del pana Que me la mandó a hacer Que bueno Ojalá que si ve este video Bueno mano Me sienta super feliz De De que la vea En un juego Yo creo que ya no la tiene A ver Quédense ahí mano Quédense ahí 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 Pero está ahí Erra Es que Erra Creo que no está aquí Ah Una vainita Una hueva Una pura FJB Oye De pana que Este rotulado Toda la vaina Quedó Fue brutal Oye Así que bueno Señores Este ha sido Lo que sería La FJ del pana Martín Como les dije Hasta los momentos No creo que vaya a ser Pública Porque es personal De una persona Así que cuando son Personales Por lo general Nunca la sueltan Pero como les dije También vamos a hacer Vamos a ver Si Daniel Modifica Este FJ O otro modo O parecida Y le pone Otros rines Otra vaina Así más calidad Pero que quede más chula Para lo que a ustedes Les gusta Les gusta rustiquear Esscrito a la vaina Así que bueno mano Vemos en un próximo video Activos Estamos hablando Viva Nos vemos